Quiero cantarle a la vida lo que ahorita estoy sintiendo Traigo dolor y alegría mezclado con suerte pues así es la vida He recorrido bastante, tiempos atrás sufrí hambre Hoy la vida me ha cambiado, todo es diferente, supe levantarme Gracias le doy a mi madre por darme esa inteligencia A mi padre le agradezco, me enedo el valor y sus decisiones Vengan viejitos queridos que siempre me cubren con sus bendiciones He sufrido y he reído, he llorado y carcajeado He ganado y he perdido pero sigo firme, Dios me lo ha enseñado Como recuerdo a mi hijo, de lejos lo vicenteaba Cuando besando a su madre le decía te amo, mi madre adorada Ahora tu casa es de acero, pero no por mucho tiempo Tú nos has dado el ejemplo con tu valentía y con tu fortaleza Saludos de tus hermanos y padres queridos siempre se me setan Ya le canté a la vida, lo que ahorita estoy sintiendo Traigo dolor y alegría mezclado con todo, pues así es la vida